Bueno, y ahí estábamos escuchando justamente las protestas. Diputado, ¿hay alguna norma internacional que prohíban, que se puedan realizar manifestaciones al interior de los campos deportivos? Más aún cuando se realizan este tipo de juegos internacionales donde reúnen a varios países. Evidentemente no. A nivel internacional no puede haber actos de racismo, no puede haber actos discriminatorios. Pero más allá de la normativa que existe a nivel internacional y a nivel departamental, es un tema de ubicatex. Imagínate a este paso los opositores, como no tienen gran concentración de gente, van a estar diciendo Bolivia dijo no en matrimonios, van a estar diciendo Bolivia dijo no en 15 años, en funerales, no sé, o sea, imagínense, ese es el nivel que tenemos de la oposición. Lamentablemente hay colegas, hay gente de la oposición que no tiene un mínimo de ubicatex. Y en este momento estamos hablando de la imagen del país hacia afuera. Ahora, nuestros asuntos internos los vamos a asumir, los vamos a llevar adelante. Pero a ver, yo te pregunto, ¿en qué mundial, en qué juego olímpico has escuchado una protesta interna que se da a conocer aprovechando las cámaras internacionales? Yo creo que aquí la gente se da cuenta, más allá de esta gente que puede haber sido financiada por Samuel Doria Medina, por algunas hamburguesas de Burger King, el tema es que Bolivia, después de 40 años, tiene un evento de esta magnitud. Tiene una infraestructura, gracias a todos los niveles del Estado, que está permitiendo que atletas bolivianos, que no necesariamente han tenido una práctica en determinados deportes, hoy puedan realizar esta actividad y puedan expresar hacia Bolivia, hacia el mundo entero, que Bolivia sí puede participar de estos tipos de eventos a nivel internacional.